... Retomamos Mala Examen, estábamos hablando de las obras de semi-peatonalización de la Alameda Principal, unos trabajos que han comenzado hoy, han hablado ya casi todos los miembros de la mesa, pero faltaba Fernando Pastor, adelante. Pues yo estoy un poco a favor de Enrique, no del todo, pero sí, porque es cierto que es una obra que se queda corta en cuanto a ambición, pero se queda corta por el momento económico que estamos viviendo, que ninguna administración tiene un duro para invertir y para gastar, que esto no es un gasto, es una inversión. Pero evidentemente me da coraje lo que ha dicho Sonia, el otro día lo dijo Paco Pomares, el lunes por la mañana cogí yo un cabreo con Paco Pomares cuando lo escuché en unas declaraciones en la COPE, decía, no, recuperamos la Alameda para los ciudadanos, yo soy ciudadano y yo paso todos los días por la Alameda, paso en mi coche pero tengo el mismo derecho de pasar en coche que pasar andando. No. Sí, sí, los ciudadanos somos todos, ciudadanos no son los peatones, ciudadanos no somos todos los malagueños, no los peatones, estamos obsesionados con que los ciudadanos, no, los ciudadanos somos todos. Por supuesto que las ciudades hay que disfrutarlas y cuando tú vas en coche te estás desplazando. Pero yo no es que las disfruto con mi coche, porque yo voy paseando con mi coche y voy mirando. No, tú no vas paseando y viendo escaparates con tu coche. Pero que los ciudadanos en el final somos todos, no somos los que paseamos. No, no, Fernando, por supuesto ciudadanos somos todos, pero tú cuando vas en tu coche te estás desplazando, no estás disfrutando de la ciudad. Y yo que me gustaría poder seguir desplazándome por Málaga y con las trabas que estamos poniendo no nos vamos a poder seguir desplazando. Como en todas las grandes ciudades del mundo, por otro lado. Sí, sí, es la tendencia. Puedes ir al campo y allí te vas a poder desplazar en coche todo lo que quieras. No, pero yo es que quiero ir del palo al corte inglés, por ejemplo, y ahora tengo que dar una vuelta tremenda. Cuando ahora voy recto y voy a tener que dar vueltas. ¿En serio? Hombre, estamos cortando la arteria este o este de Málaga principal, la arteria principal no la estamos cargando. ¿Por qué? Porque en el carril central van a quedar cinco carriles, tres para servicio público y dos para vehículos. Pues imagínate lo que les debió de pararse a los de Nueva York que les cortaran Times Square. Vamos, ellos debían ser un escándalo. Claro, pero es que en Málaga el proyecto del alcalde, que siempre criticamos al alcalde y tal, era soterrar, hacer paseos oscuros soterrados, traer el metro, traer el metro hasta la Plaza de la Marina con el intercambiador. Lo que pasa es que la Junta Andalucía no quiso invertir en Málaga, es una realidad absoluta. El metro que ha hecho la Junta Andalucía es ridículo, estamos viendo los resultados, es ridículo. Bueno, el que ha hecho no, el que está haciendo, no sé si algún malagueño de los que viven ahora mismo terminará de verlo, terminado. Entonces, cuando tengan todo el metro terminado en la Junta Andalucía, se darán cuenta de que había que haber llegado hasta la Plaza de la Marina, un intercambiador, y haber continuado hacia Málaga Este, porque Málaga Este es la gran olvidada de la Junta Andalucía. Dani. Bueno, yo creo que la obra, es verdad que a todos nos hubiera gustado que fuera más ambiciosa, no a Fernando, por lo que estoy escuchando. No, a mí sí, a mí sí, Dani. Más ambiciosa, es que nos quedamos cortos. Claro, pero si lo hubiéramos peatonalizado entera, habría que haber dado una respuesta de movilidad en ese eje importante que es el eje Este o Este, y para eso habría que haber hecho una actuación en el entorno de lo que es Muelle de Díaz. Muelle de Díaz, pasado de la oscura, y una integración real con el puerto. ¿Por qué no se ha hecho? Porque no se ha negociado, no se ha planteado sobre la mesa, el alcalde no lo ha hecho. Y ahora, cuando ha llegado el momento de las elecciones, porque esta legislatura está haciendo una legislatura completamente en blanco. ¿Hay algo que haya hecho Paco de la Torre en esta legislatura? Ahora que tenemos una elección en un año, ahora empezaremos. Bueno, ahora intentará hacer algunas obras de embellecimiento de los barrios, cosa que no ha hecho durante los últimos tres años, durante estos tres años. Pero realmente proyectos estrella de esta legislatura no hay nada. Va a pasar siendo una legislatura en blanco, con una legislatura donde la Málaga y la Inacabada, que es la de los grandes proyectos, van a seguir igual. En la historia vemos cómo está, Moneo sigue igual, el Guadalmina sigue igual. ¿El Póquido cuándo se abrió, Dani? Eso fue en la legislatura anterior, pero se abrió y no decimos cuánto costó a los malagueños. ¿Y cuándo se ha arreglado? Además de gastarnos 15 millones de euros anuales en museos, que somos el ayuntamiento que más gasta en museos. Claro que hace falta que gastemos en museos, pero ¿en museos qué sirvan? Porque hay a lo mejor algunos que no están dando el rendimiento. Eso también será para hablarlo en otro momento. Pero volviendo al tema de la peatonalización de la Alameda o semi-peatonalización, es verdad que ahí no hemos quedado todos cortos, porque no ha habido una planificación real por parte del equipo de gobierno para hacer una mejora en ese eje este o este tan necesario, en el entorno de Muella Heredia y Paso de la Oscura. Y además con una integración real con el puerto. Esa es la realidad. Por tanto, se queda corta. ¿Qué es la solución? Es que es lo único que se puede hacer, porque si no, no se hace nada. Pero entonces no hagamos nada. ¿Qué? Entonces no hagamos nada. Es que no hacen ni... Es que puede ser un avance. Hace muy poco tiempo estábamos debatiendo todavía un tranvía de superficie en la Alameda. Estábamos debatiendo hace muy poco. Pero mira, yo conozco muchas ciudades donde yo he estado, ciudades europeas modernas y van en tranvía y no pasa nada. No entra ese debate. No entra ese debate. Claro, pero ya con el tranvía tenemos problemas en la puerta del clínico. Pero yo no voy a entrar en ese debate. Si en superficie o no. Temas menores. ¿Cómo que se siente un semáforo? Tenemos problemas. Necesitamos allí mucha más educación vial para tener un metro cuando podía ir soterrado. Pero yo ya no voy a entrar en ese detalle. Incluso de por qué no llegamos al parque tecnológico con la falta que hace. Pero no entra en el debate del metro. Lo que entra en el debate de si nosotros hace cinco minutos todavía debatíamos de qué tenía que ir a la Alameda, ¿por qué ahora urgentemente hay que hacer una obra? ¿No hagamos obra? ¿No hagamos obra? Reurbanicemos. Si es que la línea dos del metro en carretera de Cádiz no se reurbanizó hasta muchísimas más tardes. Y lo que se hizo fue reponer lo mismo que había, incluso elementos antiguos que había. Pues a lo mejor hace falta hacer eso en la Alameda. Pues como decía Fernando, no tenemos los fondos en este momento necesarios. Pero estamos hablando de que confluyen ahora mismo allí dos administraciones, las dos importantes, las dos más cercanas, Junta Andalucía y Ayuntamiento. Y tú me estabas hablando de que hay una descoordinación entre el equipo de gobierno de que no ha hecho propuestas y que se puede haber hecho otra cosa diferente en el eje Muella Heredia si se hubiera puesto encima la mesa. Y la Junta Andalucía no tiene nada que decir, la Junta Andalucía tendrá que decir. Mire usted, se está equivocando. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Ni yo peatonalizo en la zona norte, en el lateral norte, ni usted el sur. Espérese, tranquilo. Vamos a ver lo que hacemos. ¿No hacer algo a la velocidad? Vamos a escuchar a Dani ahora. Muy rápido. La Junta Andalucía no puede plantear en Málaga hacer nada, porque le corresponde al Ayuntamiento. Quien tiene la competencia en materia de planeamiento… Mientras Junta Andalucía, Dani. Sí, pero eso es una obra en la que está acordada por las dos administraciones y la Junta Andalucía no puede proponer hacer nada en Málaga. El tema de la movilidad sí es competencia municipal, pero en tema de reordenación del tráfico, hacer cambios en la ciudad, le corresponde únicamente al Ayuntamiento de Málaga, que es el competente. Dicho esto, ¿qué es lo que ha pasado? Que con la obra del metro y el metro Málaga propone la reurbanización de la zona y, lógicamente, como ha pasado en carretera de Cádiz, una vez que se ha hecho la obra, hace falta hacer la reurbanización. Y sería una lástima volver a tener paso allí de coches con una obra que pueda hacerlo a través del metro Málaga y dejarlo libre al peatón. Entonces, el Ayuntamiento, ¿qué es lo que ha hecho? Ha puesto un espejo y ha copiado el mismo proyecto. Además, es idéntico lo que se va a hacer en el lateral norte que en el sur. Y en eso se ha convertido la semi-peatonalización de la Alameda, que es positivo. ¿Por qué digo que es un paso? Porque en el futuro, una vez que seamos valientes y hayamos tenido la capacidad de darle una respuesta a ese eje de movilidad, esto o este, una vez que tú tengas ya reducido el tráfico y solo te quede en el central, será más fácil hacerlo. Pero el futuro de esta ciudad tiene que ser que por el Paseo del Parque y por la Alameda no pase el tráfico. Eso tiene que ser una valentía. Dani, para eso hace falta de verdad hacerlo del Paseo de la Cura. Claro, pero claro que hace falta. Estamos hablando de una obra que tú de alcalde no la vas a hacer. Te jubilarás y no la harás. Te digo una cosa, lo importante es que me veas de alcalde. Tú de alcalde no la vas a hacer, fíjate lo que yo te digo. Pero yo te digo una cosa, habría que haberlo planteado, y haber visto qué posibilidad hay. Y aquí nos ha hecho una apuesta real con la movilidad en el eje este o este. Y sí, ahí no estoy de acuerdo con Fernando, el peatón tiene que ganar espacio en los centros. Hombre, si eso está claro, lo que pasa es que tienes que ganarlo razonablemente. ¿Que tienes que dar más vueltas dentro de la ciudad para llegar a un sitio y a otro? Sí, dentro de lo que es la ciudad histórica, claro que sí. Pero por encima de todo, el peatón tiene que ganar espacio y es lo que yo voy a defender siempre. Y una ciudad es viva cuando está siempre en movimiento continuo. Y eso tiene que ser Málaga, una ciudad que no se quede estancada. Y antes del termómetro vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de las obras de Invader que se encuentran en edificios que están catalogados como BIC, como Bienes de Interés Cultural. Y es que esta semana el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha reconocido que le ha pedido a los propietarios de estos inmuebles que retiren ellos mismos con sus propios medios estas obras que se encuentran instaladas en estos edificios. ¿Qué opinan de la decisión del alcalde? Bueno, me parece una barbaridad. Una barbaridad porque todos sabemos que está pendiente de una investigación judicial. Han citado a declarar al director del CAP porque salen en unas fotografías que hemos visto todos en las que está reunido con Invader y están viendo las distintas actuaciones que se van a llevar en la ciudad de Málaga. Esto lo denunciamos nosotros desde el Grupo Municipal Socialista, fomos los primeros, que entendimos que esta actuación en un centro histórico protegido, en un edificio protegido. Estamos viendo ahora mismo ese mosaico de la gitanilla en calle Santa María y en la trasera del Palacio Episcopal. Esto es una barbaridad. Es que aquí no hay respeto por el patrimonio y viene alguien y hace una actuación que ha llevado un tiempo ahí esos mosaicos y nosotros le dijimos al Ayuntamiento a través del área de urbanismo que actuara a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo que actuara y lo retirara. No, ha tenido que ser la Guardia Civil, que es la competente en materia de defensa del patrimonio, la que actúe a abrir diligencia a través de la Fiscalía y llamar a declarar al director del CAP porque presuntamente parece ser que esto se ha hecho en esa exposición que se iba a hacer en el centro de arte contemporáneo el CAP y por tanto todo eso lo sabemos y al final lo que todos sabemos va a pasar. Pero a mí me parece una barbaridad que el alcalde exija a los propietarios de los edificios protegidos que sean ellos los responsables de retirar algo que les cueste un dinero porque han tasado que alguna obra retirarlo puede estar en torno a 3.000 euros. ¿Y los dueños de los edificios que no han puesto ese mosaico que se han visto con ese mosaico ahí sin tener nada que ver son los responsables de tenerlo que pagar? Hombre, que lo haga el ayuntamiento, que lo haga el ayuntamiento y que después si hay unas responsabilidades penales pues se lo exija al que lo ha puesto. Pero que actúe de oficio el ayuntamiento, no los propietarios. Dani. Ah, bueno. Fernández y luego Sánchez Blanco. Vamos a ver, te dejo, Sónia, que... Bueno, yo quiero leeros algo. Miami, San Diego, Sao Paulo, Berlín, Manchester, Estambul, Toulouse, Londres, Rotterdam, Ámsterdam, Viena y hasta 76 ciudades que tienen actuaciones de invader. Londres, por ejemplo, 18, la misma Nueva York. A mí, de verdad, me parece totalmente absurdo que se esté debatiendo si se van a quitar unas obras de arte de otras obras de arte. Vamos, y ya le digo a los vecinos que si ellos quieren voy yo y se las quito, eso sí, quitándome yo la obra de arte en mi casa, que no se preocupen que ya les sacaremos. Me parece absolutamente absurdo, Dani. Yo no puedo entender aquí que, de verdad, yo creo que esto es más una lucha política porque podemos cuestionar si la actuación está bien hecha, si está mal hecha. Me pregunto yo si al arzobispado también se le va a cobrar lo de retirarle la gitanilla. Y si no, ya sabe que se la retiro yo, ¿eh? Le decís al señor ruispo que se la retiro yo. Ya tenemos una voluntaria. Sin ningún tipo de problema y me la quiero yo en mi casa, la gitanilla. Entonces, de verdad, o sea, vale que es street art, que es arte callejero, pero el arte siempre ha sido transgresor y yo desde aquí, desde luego, quiero manifestar mi absoluto apoyo a Fernando Francesc, que no sé si es responsable o no, que eso ya lo dirimirán donde se tenga que dirimir, pero desde luego sí sé que ha defendido, evidentemente, la obra y que está trayendo unas colecciones magníficas a esta ciudad y que por unas cosas tan pequeñitas, que están dando personalidad a la ciudad, a las ciudades más importantes del mundo, que es que parece que solo... Yo no me quiero imaginar lo que están pensando en otras ciudades del mundo, porque, por ejemplo, yo he estado viendo además las fotos de todas esas ciudades y en Istambul también están en uno de esos edificios maravillosos, ¿eh? Entonces, yo no quiero pensar lo que deben estar viendo y dicen, menuda panda me vais a permitir, de paletos que quieren eliminar todas estas obras de arte que de repente un artista ha ido y, como decía el alcalde, mira, esta vez si estoy de acuerdo con él, le ha regalado a la ciudad. A mí esto, de verdad, no lo puedo entender. Yo espero que me lo expliquen ahora mis compañeros, que seguro que tienen opiniones al respecto. Fernando, quería opinar. Enrique, Enrique, yo cuando queráis, me da igual. Pues Enrique, ya que la palabra. A mí me parece arte, me lo parece, como otras muchas cosas, pero yo he visto a la policía local perseguir a los grafiteros. No todos los grafiteros hacen arte, por otro lado. Bueno. Yo también defiendo a los grafiteros, a los que hacen arte. Yo no me siento capacitado de decidirlo. A mí me choca, particularmente, me choca un mosaico pixelado en un edificio antiguo. A mí me choca. Yo creo que tiene que haber otros lugares para ubicarlo. Entiendo. Y si eso se hubiera planificado bien, se hubiera hecho bien. Esa obra yo la quiero en Málaga. Pero no la quiero, con la discrepancia que han ocasionado a los malagueños, en el lugar donde están en este momento. Mira, un inciso. Sí estoy muy de acuerdo con Dani en que el ayuntamiento debería retirar esas obras de arte y, efectivamente, dedicarle un espacio a uno de los tantos museos que tiene. Sí, sí, sí. Y aprovechar. No, no, incluso en espacios ciudadanos. Incluso eligiendo la fachada, edificios modernos, por ejemplo, y eligiendo y planificando esas obras de arte. Debajo de mi ventana también le dejo un hueco. Invader, por favor, si quieres, debajo de mi ventana. Estoy encantado. No voy a tener tiempo de conocer cuáles son las percepciones que tienen los ciudadanos de todas estas ciudades que tú has nombrado. Pero estoy segurísimo que hay mucha gente que estará a favor. Y yo probablemente me pueda encontrar a favor. Lo que no estoy a favor es de la confluencia entre la propia obra y el estado que ha causado la ciudad. De la forma que se ha hecho. Parecía que era con nocturnidad y alevosía. Estamos todos debatiendo. Yo mismo he tenido la intención de quitarla. No sé si para quedármela o para qué. Pero yo mismo he dicho, yo mismo la quitaba. Pero pensando que era un enorme problema discrepante en los ciudadanos de la ciudad. Me ha parecido una cosa dantesca. ¿Es una obra de arte? Sí, no tengo ninguna duda al respecto. ¿Hay que, queremos tenerla en Málaga? Sí, tampoco tengo duda. Pero no se tenía que haber planificado, sí. Esa obra de arte tenía que haber estado bien ubicada en un sitio elegido y planificado. Y dentro de una ruta donde la gente pudiera saber qué está viendo. Hay gente que se encuentra la gitanilla ahora y dice, ¿esto qué es? ¿Quién lo ha puesto ahí? A los interesados en el arte callejero sí que se hacen sus rutas por las ciudades buscándolo. Claro, pero es que el arte al final está para... Tenga acceso todo el mundo y conocido por todo el mundo. Eso no está planificado. Y si es arte, no está planificado. Eso se ha hecho muy mal. Y en este momento es una herida que tiene la ciudad y que tiene que solucionar. Probablemente, no sé las declaraciones del alcalde, el hecho de que el alcalde esté pidiendo, el alcalde, el equipo de gobierno esté pidiendo que lo retiren los propietarios, puede ser una cuestión jurídica, una cuestión legal. El hecho de que ellos mismos no puedan tocar esa fachada al igual que no se podía haber tocado la fachada a la hora de ponerlo, que es una cosa que me llama poderosamente la atención. Tú intentas cambiar algo de una fachada, en una obrita, de algo que estás iniciando y resulta que es de la escultura, de la Junta de Andalucía, patrimonio, tal. Y ahora resulta que llega un señor, pone ahí un mosaico piselado que parece que es que se le ha ido la tinta y resulta que ya no se puede tocar. Una vez está puesto, no, oiga, no se puede poner número uno. Y ahora, claro, que no se puede quitar. Y el hecho, probablemente, el ayuntamiento es que no pueda actuar sobre ello. Jurídicamente, le hayan aconsejado no actúe, entiendo, ¿eh? No entiendo demasiado. No, no, sí, ya he dicho a los vecinos que si no lo quitan ellos, lo quitará el ayuntamiento. Quítenlo usted, que es su fachada. Y ahora, pues, ya le ayudaremos. Pero yo creo que hay que ayudarle, porque esa obra, que incluso no sé si está abonada o no, o es un regalo a la ciudad, pues esa obra habría que recuperarla y habría que darle un valor. Pero no en una fachada donde para muchos malagueños le supone una herida. Escuchamos ahora a Fernando, que como administrador de fincas creo que sabe bastante. Vamos a separar cosas. Una cosa es el invader este, un artista callejero, un artista en cada ciudad que ha hecho una exposición, antes de la exposición ha hecho estas actuaciones y ha dejado la ciudad impregnada de su obra. Infectada, ¿no? Impregnada, infestada, como tú le quieras decir. Nos puede gustar más o menos, pero bueno, pues es verdad que es una campaña de publicidad que el tío hace y que le funciona. Es una persona que cuando hace una exposición... Suponiendo que sea una persona, porque tampoco... Bueno, es una persona, sí. Y se sabe una persona porque de hecho hay fotos con Fernando Francés y de hecho se va a investigar y al final sabe. Pero este hombre firma un contrato de confidencialidad para que no den su nombre. Nadie sabe el nombre en teoría, nadie sabe nada de él. Y de hecho hay quien sostiene que es un grupo de artistas. O un grupo, pero bueno... Es un artista francés. El que firma es uno. Yo lo tengo localizado. El que firma es uno. Pero... Y este hombre ha llegado y ha puesto unos mosaicos que la gente dice coye, ¿no se ha visto cuando se ha puesto? Pues yo lo que digo, hoy en día con las redes sociales que todos llevamos móviles... Muy llamativo. Tú ves poniendo en el Palacio Episcopal a un tío poniendo mosaico y tú no le haces una foto y lo subes a Twitter o a donde sea. En la noche en blanco. Lo hubiésemos puesto. Los malagueños, los madrileños, los de Londres, todo el mundo lo hubiese subido. Pero es que lo hace también que nadie se da cuenta cuando lo hace. De repente aparece. Vale. Y ahora el que de repente aparezca, esto que dice Dani, a mí me encantaría, me encantaría Dani, que el ayuntamiento quitase los mosaicos porque entonces todos los propietarios de todos los edificios de Málaga cuando le hacen una pintada llamaríamos al ayuntamiento y le diríamos oiga, quítenos la pintada porque yo quiero que tú me expliques la diferencia entre una pintada y un mosaico del Invader. Ninguna. A mí en mi fachada, yo soy el dueño de mi fachada y viene un Majara y me pinta. Un Majara o un artista, lo que le queramos decir, y me pinta. Y yo soy el que tengo que pintar mi fachada porque la fachada es mía. Pues si ahora en vez de un Majara ha venido el Invader y me ha puesto un mosaico, pues yo tengo que quitar el mosaico y como el mosaico no es de nadie porque no tiene propiedad intelectual ni tiene absolutamente nada, pues yo el mosaico lo quito y como ha dicho Sonia lo pongo en el salón de mi casa y encima tengo una obra que está valorada en 30.000 euros por lo menos en el salón de mi casa o en el portal de mi casa porque los marco. Entonces, ¿qué problema hay en que el ayuntamiento diga que los propietarios son los que tienen que quitarlo? Es que son los propietarios, que el ayuntamiento no puede quitarlo. El ayuntamiento no puede venir a mi fachada a tocarme mi fachada. Entonces, es que esto es lo que es el debate político por el luchar por la política. No, coño, es que las cosas son como son. ¿Quién tiene responsabilidad de su fachada? Yo, que soy el dueño de mi fachada. En este caso, los vienen, los vi, pues lógicamente los vi, como están encima protegidos, son edificios protegidos, es que yo no puedo, yo, bueno, de hecho se ha robado, ya se ha robado una de Invader en el Paso Marítimo, un tío listo ha ido y lo ha quitado. Yo iría y lo quitaría con hecho Sonia, yo iría y lo quitaría y haría un museo, coño, me hincharía ganar dinero porque como están valoradas entre 30 o 40 mil euros, pues haría un museo de todos los muñequitos que ha puesto Invader. Entonces, que el obispado lo tiene que quitar y lo tiene que pagar, pues que lo quite y lo pague si es que es su fachada o que lo deje o que la Junta de Andalucía, que en este caso es la competente en el patrimonio histórico, pues que lo quite, pero el ayuntamiento no, porque entonces, te digo, yo como administrador finca le iría a todos los propietarios de todos los edificios, oiga, cuando en su edificio le pinten una mamarrachada o un grafiti muy bonito, ya me gusta el ayuntamiento que se lo va a quitar, porque es lo mismo, es exactamente lo mismo. Dani, rápidamente que no estamos que eis al termómetro. Muy breve, aquí lo que ha habido es una promoción de una actividad que se va a hacer y se iba a hacer en el CAC y por tanto, hay una promoción, si no un grafitero que llega y te hace una pintada, no, aquí hay alguien que ha utilizado... es que me da igual, me da igual el motivo, no, pero me da igual por qué lo han puesto. El motivo no, el motivo es el respeto a las normas, a las ordenanzas municipales y a la ley de patrimonio. Pero Dani, ¿tú crees que hay algún contrato del CAC autorizando al Invader a hacer eso? No, ¿verdad? Mira, yo lo desconozco porque no hay un contrato de confidencialidad, no sé a qué llegaron, ¿vale? Pero tú sabes que eso no está firmado. Todos hemos visto la foto, pero nada más. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que saber es que hay unas normas y unas leyes. Y se las ha saltado. Y el que se las ha saltado, escúchame, pero que tú has dicho antes... Y hay un requerimiento de la Junta de Andalucía. Fernando, y hay un requerimiento ante la situación de ser edificios protegidos, hay un requerimiento de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento y dicenle, usted es el competente, usted tiene que retirar. Y ahora el Ayuntamiento dice, no, que lo retiren los propietarios. Bueno, pues sabiendo que hace una promoción del Centro de Arte Contemporal que lo haga, presuntamente, presuntamente, que ha sido de esa forma, pues que sea el Ayuntamiento de manera social y de área es que lo retiren. No, todos los grafitis no tienen la promoción de promocionar una actividad que se va a hacer en un centro que es Concepción Municipal. Pero eso es presuntamente, Dani. Todo presuntamente, pero todos sabemos que es presuntamente. Pero presuntamente. Pues ya que nos ponemos de acuerdo, vamos con el termómetro. Comenzamos con el termómetro de Málaga, ya saben, es espacio donde nuestros invitados cogen las riendas del programa y pueden preguntarle lo que quieran a nuestro invitado de hoy que es Dani Pérez, el portavoz del Grupo Municipal Socialista y candidato a las próximas elecciones. Comenzamos con la pregunta de Fernando. Dani, como candidato, no como portavoz, como candidato, ¿sabes que este fin de semana se han publicado unas encuestas de la intención de voto en Málaga? Aunque yo no soy creyente de las encuestas y es verdad que en las encuestas no se ha tenido en cuenta que tú ya eres el candidato, que probablemente, y para tu bien lo digo, probablemente la intención de voto del PSOE hubiese cambiado, creo que es mejor que lo que habéis salido. ¿Cómo valora el que Juan Casas ha sido el peor, no el peor político, perdón, el político peor valorado en esa encuesta sea el que más suma en votos o el que más crece en concejales? Y vosotros, de manera muy breve, pregunta y respuesta, creo que esta encuesta tiene poca credibilidad porque la ha hecho un partido político, no un medio de comunicación, la ha hecho un partido político. Por lo tanto, yo no valoro la encuesta de otros partidos políticos porque tienen cocina, una cocina que desconozco la matriz de los resultados brutos y no puedo valorarla. Dicho esto, tú eso es implícito, si hay un candidato que el partido sube y el candidato se desploma, es porque a lo mejor el candidato no suma a la marca y es la marca la que suma. Esa es la realidad. Sonia. Bueno, pues antes has comentado que esta era una legislatura en blanco y que no se iba a hacer nada en esta legislatura, puesto que yo sí creo que te presentas obviamente para ganar y vamos a suponer que ganaras en esas próximas elecciones, ¿cuál sería tu legado, tu gran obra, tu acción en Málaga para que se recordara esa primera legislatura tuya? Yo me he quedado con una única propuesta que es la principal propuesta que yo llevo y es que si yo soy alcalde, lo primero que haré, igual que Zapatero y cumplió su palabra cuando fue presidente del gobierno que fue retirar las tropas de Irak y lo cumplió, yo sabiendo que es difícil, hace falta eliminar las plusvalías por herencia porque eso es realmente lo que está agravando a los malagueños y a las malagueñas a la hora de heredar una vivienda en esta ciudad. Perfecto. Ya tenemos una promesa clara. La hace Enrique Vega. Yo pensaba que nadie me iba a pisar la pregunta y me la ha pisado Fernando, increíble, mira que la he rebuscado. Pero bueno, tengo otra. ¿Qué resultados te ves en las elecciones siguientes? Sinceramente, y por eso me presento, el Partido Socialista será en las próximas elecciones el partido que gane las elecciones y con esa opción me presento. ¿Y en segundo lugar, Dani? ¿Perdón? ¿Y en segundo lugar? ¿Quién queda en segundo lugar? ¿Qué otro partido? En segundo lugar quedaría el Partido Popular. Pues con este vaticinio ponemos el punto y final. al programa de hoy, pero antes de irnos, como siempre, agradecer la presencia a nuestros invitados, a Daniel Pérez, muchísimas gracias. Y también a nuestros tertulianos, a Fernando Pastor, Sonia Blanco y Enrique Vega. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Málaga Examen, en Canal Málaga. Que pasen una buena semana y buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!